Vamos a escuchar y lo habíamos señalado, que es lo que decía el ministro de gobierno Carlos Romero con relación al retorno de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz. Se ha garantizado la seguridad tanto de Camacho como también de su comitiva. Gente de la ciudad del Alto se trasladó al aeropuerto internacional. En el gobierno nacional dispusimos la movilización de cuatro núcleos policiales para contener el ingreso de la gente que protestaba por la presencia de esta comitiva en las inmediaciones del aeropuerto internacional del Alto. El ministro de gobierno confirmó el traslado del presidente del comité cívico Luis Fernando Camacho a Santa Cruz. Camacho llegó la jornada pasada hasta la terminal aérea de El Alto y no pudo salir del aeropuerto porque la población alteña se ha puesto en diferentes ingresos para evitar que este salga del lugar. Dispusimos que en todo momento se monitoree la situación de su seguridad y como hemos señalado en un comunicado, ante desinformaciones que estaban circulando, el ministerio de gobierno comprometió resguardar la seguridad del señor Camacho. El ministro Romero manifestó que el arribo de Camacho a La Paz no fue prudente. Quiero decirle al presidente que yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. No era prudente, lamentablemente, no era prudente en un contexto de reacciones sociales, sobre todo por haber golpeado, por haber vejado a algunas personas residentes de La Paz, de otras ciudades del país. La autoridad señaló que gente invadió el aeropuerto de El Alto luego de debasar la custodia policial, lo que activó el operativo para que Camacho, además de su delegación de siete personas, retorne a Santa Cruz. No era lo más prudente insistir en el desplazamiento de esta comitiva porque obviamente mucha gente se está movilizando. En El Alto hay en este momento muchas protestas. Recordemos que durante el paro cívico convocado se registraron reacciones sociales, sobre todo por hechos de discriminación a mujeres de pollera y agresiones a los mismos. Camacho llegó a La Paz con la idea de entregar una carta de renuncia al presidente Evo Morales este martes. Este pretendía llegar a la sede de gobierno. No.